Hola chicas, bienvenidos de regreso a mi canal. Sé que les encantó toda la colección de lo que es de Shanghai, de lo que viene nuevo de Artistry. Entonces yo enseñé colores de labiales en mi mano, pero sé que muchas querían ver cómo se miraban todos los colores de labiales. Si tú no sabes cuál vas a querer ordenar o quieres ordenar todos o quieres ver cómo se ven los tonos, sigue viendo el video. Y también comenten abajo cuál es tu favorito. Vamos a empezar con el más claro, que es el Cherry Red. Vamos a aplicarlo a ver cómo se ve. Está muy bonito el color, I like it. It's bright. Y es mate, no es muy seco. Ahora recuerden que si quieren limpiar lo que es la parte de los labios y que se vea un poquito más bonito, voy a usar el Medium, lo que es el Medium Concealer, Light Medium. Y a mí me gusta limpiar este lado y este para que se vea más limpio. Así, mira. Ahora vamos a agarrar la esponjita y vamos a difuminar. Difuminar. Este es el Cherry Red. Ahora hay que ir con el próximo color. Ok, chicas. Ahora vamos a ir con Spice Red. Vamos a probarlo a ver qué tal. Let's try. It's more of a pink tone, this one. Let's see how it looks. Este lo siento un poquito más oscuro. Que el primero, obviamente. Siento que si yo escogería un rojo para ponerme en los labios, yo escogiera este. Me encantó. Ok, ahora vamos a ir con el Rose Red, que es el tercer color. Casi, casi el último. Así es de que vamos a aplicarlo. Este es el Rose Red. Como ven, chicas, está súper hermoso este color. Ahora vamos a ir con el último. Así es. Este es el último color que va a ser el Berry Red. Este es el último color, chicos. Es un color muy oscuro de otoño. Te va a encantar. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Bueno, chicas, pues ya llegamos al final del video. Este fue el Berry Red, uno de mis favoritos. Como saben, lo usé en mi último video. Si no lo has visto, ve a mi canal y mira de una vez toda la colección de Artistry Shanghai. Estos fueron los colores que estuvimos platicando en este día. Son nuevos colores mates, de más rojo a más oscuro. Comenta debajo cuál fue tu favorito. Así es de que no olvides de hacer el like al video, suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima. Bye. Fui! Fui! Gracias.